Música Eso, eso como se llama, arnés Arnés pélvico En esta hay más posibilidades Vale, si, cualquier cosa la estoy grabando Vení, si esta es la única desde Chile hasta México ¿Viene mucha gente de toda esa ruta? Pues sí, viene mucho toriente Y en esos casos... Vení ¿Y en esos casos de histeria qué? ¿Qué hace? ¿Se devuelve o sigue a mí? No, si acabó Yo no me animo O sea, se le sigue a hacer un día ¿Quiere que usted se quiera? Se le sigue a hacer un día Pero, o sea, es lo siguiente Tú sabes si eres capaz de hacer lo que no eres capaz ¿Qué quiere decir? Porque ayer estuvieron, los trataron mal Y pagaron para volver a hacerlo Están aburridos de la vida O sea, afuera de charla no se suelten, en serio Están aburridos de la vida Sí, eso no era yo Sí, eso es el dinero No, 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 no No, no, no No, eso no tiene hablado de Cali, no Pero, Cali me encanta y me fascina Me gusta Cali. A mi Cali sí me encanta. ¿A dónde me hallo? A mi Cali sí me encanta. A mi Cali sí me encanta. Pero en IMEG, ¿no es para estar al cero también? ¿Pero para qué les voy a decir? Ni los calenos, ni los pobres. ¿Por qué les vienes? Así de fácil. Es que es muy claro. Bueno, y salen, que Dios los bendiga. Vemos en la otra vida. ¿No hay desconocido? No hay desconocido. Sí, sí, sí. ¿No hay desconocido? Sí, sí. Sí. ¿No hay desconocido? No hay desconocido. ¿Tú gustó a los caras? Sí, sí, sí. No hay desconocido. ¿Qué les, qué les? ¿Qué les comentas? ¿Qué les comentas? ¿Qué les comentas? El tercero. ¿No hay conocimiento? ¿Qué les comentas? El tercero. ¿Qué les comentas? ¿Por qué no oigo alarmita? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Mucho susto o qué? Eso es sin mente. ¡Suscríbete al canal!